Música Un aplauso fuerte para Nicolás Arando Música 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 Estamos viendo cómo se setean los micrófonos, si se pueden dar cuenta, los micrófonos están a la misma altura, porque deben estar en fase, los micrófonos se colocan a la misma altura. Música Música Y están colocados justo entre el axis y un poquito en el cono. Música 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 Música